Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy vamos a abordar uno de los sucesos más excéntricos, exóticos, extraordinarios. Aquellos que uno dice, no, 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 cuénteme una de vaqueros que esa no se la creo. Y no es para menos. Pero de este suceso les voy a hablar después de invitarlos a que compartan estos contenidos, lo comenten entre sus amistades, alrededor de una buena taza de café. Y los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate. Y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y recordándoles a aquellos que estén interesados en algún curso o algún taller de expresión oral, de oratoria o de técnicas de improvisación, que me han preguntado algunas personas, me pueden escribir al WhatsApp 313-550-4232, me plantean sus inquietudes y miramos qué podemos hacer. Pues bien, esta historia es bien interesante porque es a todas luces inverosímil. De la guerra de secesión de los Estados Unidos se cuentan unas historias que aún no lo dejan sorprendido. Pero yo creo que entre todas ellas, esta debe ser quizás la más extraña. Resulta que en mayo de 1863, el 12 de mayo de 1863, fue la batalla de la población de Raymond y resulta que en esta batalla, como es apenas lógico, aquellas batallas de la guerra de secesión fueron muy cruentas, supremamente cruentas. Y entonces cuenta la historia que estaban en plena batalla y un soldado recibió un balazo y el doctor Legrand Capers, que era como el médico de la compañía, fue a atenderlo. Como además convivía con ellos, los conocía suficientemente a todos los soldados de ese contingente. Pues bien, él fue a atenderlo y estando en esas, descubrió que a él una bala le había atravesado el escroto y se le había llevado el testículo izquierdo al soldado. En medio de un dolor inenarrable de ese soldado, llegó el médico a hacerle por lo menos una curación preventiva y a realizarle como una preparación para una posterior intervención quirúrgica. Pero ahí en ese momento no había nada más que hacer, sino simplemente atenderlo como se esperaba que debía hacer. Pues él estaba en estas, el soldado se desmayó. Obviamente que en aquella época, regularmente cuando iban a hacer, así fuera una sutura o cualquier cosa, la mejor anestesia era un garrotazo en la cabeza y media botella de whisky. Eso era infalible. Con eso quedaban todos anestesiados completamente. Pues bien, él atendió a este soldado y hasta ahí vaya y venga. Pero en el fragor de la batalla, él no se percató de que en una casa cercana también estaban pidiendo auxilio. Cuando él pudo como dejar estabilizado al soldado, entonces fue a ocuparse, porque vinieron y lo llamaron otra vez y le dijeron que sí podía ir a atender el caso de una muchacha herida. Él salió raudo hacia la casa, que era cerquitita, a unos cuantos metros. Y llegó allí y se encontró que una muchacha de unos 19 años había recibido un balazo en el abdomen. Él entonces la intervino, pero como vio que era imposible extraer la bala, que al parecer estaba muy profunda en su abdomen, sopesó la situación y dijo, no, esta bala no, si se queda alojada allí, realmente no le va a causar problemas en el futuro. De pronto era más complicado, más riesgoso y más peligroso sacarle la bala que dejarla ahí. Dicho y hecho, le dejó la bala ahí. Pues terminó esa batalla de Raymond y él tuvo que irse con el ejército confederado, el ser bien el ejército confederado, o sea, es decir, en el ejército del sur. Recordemos que era la unión contra los confederados. Los confederados eran los que querían armar rancho aparte, formar una república aparte con todos los estados del sur, a raíz de la liberación de los esclavos que había decretado Abraham Lincoln. Y por lo tanto, como el sur era la parte agrícola de Estados Unidos, y mientras que el norte era más industrializado, el sur dependía mucho de la agricultura y de lo que podía vender. De hecho, las plantaciones de algodón del sur de los Estados Unidos, eran casi que la parte vital, la sustentación de la economía de toda esa región. Y quienes trabajaban en los algodonales, obviamente que eran los esclavos, en situaciones terribles, y eran una mano de obra gratis. No tenían que pagar a los esclavos. De pronto, darle su manutención, pero era en ese sentido muy pobre lo que podían recibir los esclavos. O sea, que vivían en condiciones paupérrimas. Y entonces, quitarles a sus esclavos era casi que condenarlos a ellos a la quiebra económica. Y por eso intentaron armar ese estado confederado en el sur. Y los del norte querían liberar a los esclavos. En ese contexto se desarrolló esa guerra. Y este médico y este regimiento pertenecían justamente al ejército confederado. Pues bien, el médico se fue y siguió con ese regimiento y con otros en esa guerra de secesión. Volvió unos seis meses después. Obviamente que todo esto al influjo de la guerra. Tenía que volver. O se replantearon o se plantearon de nuevo algunas escaramuzas. Y por lo tanto, él tuvo que volver con su regimiento. Y cuando volvió, llegó al área donde había sido la batalla de Raymond. Y estando allí, reconoció la casa. Dijo, ve, voy a visitar a esta muchacha a ver qué pasó con ella. Cuando llegó, encontró que la muchacha estaba embarazada. Vea usted, dijo el médico. La atendió, estuvo con ella y todo muy bien. Y se regresó. Al poco tiempo tuvo que volver. Y para entonces ya había nacido el bebé. Y la muchacha, la que había recibido el balazo, la mamá del bebé, estaba muy angustiada. Porque el niño lloraba y se quejaba y se quejaba. Entonces el doctor Capers se fue a examinarla, a examinar el bebé. Cuando notó que había un objeto extraño dentro del cuerpo del bebé. Él entonces le hizo una intervención quirúrgica. Y resulta que del cuerpo del bebé extrajo una bala. Pues todo esto era supremamente sorprendente. Y sobre todo porque aquella muchacha, de acuerdo con lo que afirmaba ella y sus padres y todo su entorno. Había sido una muchacha muy obediente, muy de su casa. Y por examen que le hizo el mismo doctor Capers, cuando el balazo aquel, por la cercanía de la bala a su aparato reproductor, notó que la muchacha era virgen. Pues bien, cuando regresó, pues, nació este bebé que extrajo la bala de allí. Se puso a cavilar y como la muchacha y sus padres atestiguaban que ella no había tenido novio. Y de hecho, ella afirmaba que seguía siendo, es decir, que era virgen, que ella no había tenido relaciones con ningún, ni con ningún hombre. Y de su, digamos, comportamiento. Daban testimonio no solamente de sus padres, sino también los vecinos. Pues resulta que se pusieron a atar cabos. Y en el momento en que la bala se le lleva el testículo a este soldado. Eso fue en mayo de 1863. Pues resulta que, al parecer, de acuerdo con lo que dice el doctor Capers, que es el que cuenta toda esta historia, la bala penetró en el abdomen de la muchacha y probablemente llevaba vestigios de semen y ella quedó en embarazo. Esa bala, que pasó a través del escroto del tipo, llegó y la embarazó a ella. Quiero aquí hacer un alto para corroborar, es decir, como para sustentar esta historia que la estoy contando. Yo la conté hace muchísimo tiempo. Pero resulta que muchos suscriptores que ya alguna vez escucharon la historia me pidieron que la volviera a contar. Por eso la estoy contando. Lo cierto entonces es que la bala se llevó el testículo izquierdo del soldado. Penetró en el abdomen de ella, que estaba en una casa, póngale a 100 metros o menos de 100 metros, de donde se estaba desarrollando la batalla, y la embarazó a ella. Al penetrar en ella la embarazó. Y para sustentar esta teoría, el Dr. Capers afirmaba que lo que había extraído del cuerpo del bebé era una bala del mismo calibre, exactamente de las mismas características que se usaron en esa batalla de Raymond. ¿Por qué habría de ir a parar al abdomen del bebé o al cuerpo del bebé? Eso nadie lo puede saber. Lo cierto es que todo el mundo se quedó abismado, y mucho más con esta teoría del Dr. Capers, que luego realizó una junta de médicos, expuso el caso, y todos dijeron que era verosímil. De hecho, tanto es así que un comité especializado examinó a la muchacha, examinó el bebé, y posteriormente al hipotético papá del bebé, y encontraron un montón de afinidades. Esto fue publicado. Si uno no dice esta parte, ahí sí que tiene que decir, ahí cuéntenme una de vaqueros, que yo no la creo. Fue publicado en la revista American Medical Weekly, que en su momento era quizás la revista científica más importante de los Estados Unidos. Inclusive, en los anales de esa revista, que aún permanecen, creo que están en el Smithsonian Institute, en Washington, reposa el artículo y reposa también las declaraciones del Dr. Legrand Capers, el autor de esta historia. Pues se publicó allí, se le dio mucha difusión, muchos médicos se reunieron, lo discutieron, dijeron, esto no puede ser, esto sí puede ser, lo cierto del caso es que ocurrió. Pero para refrendar esta situación, o por lo menos para darle más verosimilitud a la historia, pues resulta que el soldado, el hipotético papá de este bebé, pues fue abordado por el Dr. Capers, le dijo, venga vamos, conózcala. El muchacho fue ya veterano de guerra, porque la publicación de esto fue en noviembre de 1874, ya pues había pasado la guerra y resulta que cuando el muchacho fue empezaron a observar al bebé y al muchacho y evidentemente los rasgos del niño eran muy, muy similares a los de ese hipotético papá, tanto que él mismo se sorprendió del parecido que ese bebé tenía a cuando él era un niño. Decía, es que se parece mucho a mí. Afortunadamente, después de que se conocieron, pues que él conoció a la muchacha, la mamá del bebé, quedaron flechados los dos, se enamoraron y posteriormente se casaron y tuvieron tres hijos más. Y cuentan que cuando reunían a todos los, es decir, a los cuatro niños y a sus padres, aquel que era el producto de ese, digamos lo que es inseminación artificial, pues cómo más se le puede llamar a eso, sus rasgos eran igualitos a los de sus hermanos. Es decir, que evidentemente él era el papá de los cuatro. Eso se discutió muchísimo. Pero siempre, aunque queda, o lógico en un caso de estos tan supremamente inverosímil, quedan todas las dudas del mundo. De todas maneras, las evidencias que podrían dar lugar a pensar que en efecto era posible que eso hubiera sido así, eran las características de los niños. Asimismo, el temperamento de aquel niño, el de la inseminación artificial, pongámoslo en esos términos, era muy de su papá. Mejor dicho, yo no sé si en otras partes del mundo esta expresión se diga, pero que no hay nada más parecido al papá que un hijo negado, decimos aquí. El refrán dice de otra manera, pero para que se pueda entender en cualquier parte donde me estén viendo, es decir, que no hay nada más parecido al papá que un hijo negado. Pues este muchachito era justamente eso. Pasó el tiempo, se ha seguido discutiendo este caso y se ha encontrado que en efecto es posible. Si ustedes recuerdan, hubo un tenista muy famoso, que fue una de las leyendas del tenis en el mundo, que es Boris Becker, un alemán pelirrojo que fue protagonista de los grandes slums y de todos los torneos grandes del tenis y campeón en varios de ellos. Por allá en los años 80, creo que fue mediados de los 80, terminando los 80, Boris Becker. Y recuerdo que una mujer lo demandó por paternidad. Y él se negó, pues yo no he tenido ninguna relación con esta mujer. En el juicio se admitió que ella le había hecho una felación a él. O sea, sexo oral que llaman, pues. Y que al parecer ella guardó en su boca el semen y luego se inseminó con ese semen y que tuvo un hijo de él. Eso se discutió mucho en el tribunal, pero médicos, ginecólogos y especialistas dijeron que era perfectamente posible, en la medida en que eso de guardar el semen en la boca y luego llevarlo a un recipiente, no sé, con una temperatura X muy baja por demás para poder conservar los espermatozoides, pero que si lo hacía en el término de X cantidad de horas, perfectamente era posible que pudiera quedar en embarazo. De hecho, no recuerdo bien la decisión del tribunal, la sentencia del tribunal. No sé por qué, pero tengo la idea, tengo el recuerdo vago de que en efecto fue aceptado, fue aceptada la petición de la mujer indicando que el bebé sí tenía material genético, es decir, su ADN era compatible con el de Boris Becker. Para entonces ya se trabajaba con el ADN de una manera incipiente, no era algo de rutina como lo es hoy, pero ya se trabajaba, es decir, ya se hacían pruebas de ADN. Y entonces que ellas demostraban que en efecto ese muchachito sí era hijo de él. ¿Hasta qué punto él mintió y realmente sí tuvo una relación sexual en la que pudiera fecundar a esta mujer y tener un hijo? Eso solamente lo puede saber él que enfrentó el caso. ¿Y hasta qué punto esta mujer se salió con la suya si en efecto pudo ser cierto que mantuvo ese semen dentro de su boca, lo depositó en un recipiente especial y luego se inseminó con él? En uno y otro caso son muy inverosímiles las historias. En el de Boris Becker, pues obviamente que con la tecnología científica de entonces y dados todos estos conocimientos y estas herramientas como el ADN, probablemente se podía demostrar que en efecto él era el papá del bebé. En el caso de este soldado, en la guerra de secesión, es casi imposible. Pero si nos atenemos, aquellos otros argumentos del parecido del niño, de los otros niños, de cómo se conformó este hogar, está dentro de lo posible. Hasta tanto no se demuestre lo contrario. Está dentro de lo posible. Quería contarles esta historia porque es muy inverosímil, muy extraña y que cualquier persona en sus cabales va a decir no, 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 a mí no me cuenten esa historia. Sin embargo, siempre hay que dejar abierta una puerta a lo asombroso, a lo inaudito. Cosas han ocurrido que, se dice, es imposible que ocurra. Sin embargo, han sucedido. Este pudo ser ese caso. Quería contarles esta historia, como les dije, a petición de algunos suscriptores que me han escrito y me pedían que la volviera a contar. Ahí se las dejo. Y quien quiera puede entrar a Internet y buscar y encuentre información sobre este caso. y encuentre información de en dónde está ese escrito que apareció en la revista científica American Medical Weekly. American Medical Weekly. Ahí está la información. Y si una revista de este talante y de ese prestigio en aquella época lo publicó, algo debe tener, por lo menos desde la perspectiva científica, debe tener visos de realidad. Pero dejémoslo ahí. Ya a ustedes, amigos, les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y espero sus comentarios. Por ahora, gracias. Chao.